Música Estamos en un mundo de incremento de precios Los hidrocarburos están subiendo El precio de los combustibles, el precio del gas Con lo que ocupamos para generar todavía mucha de nuestra energía Pero gracias a Dios esta represa utiliza el agua que Dios nos manda gratis La represa tiene un costo Y el manejo de la represa tiene un costo Pero el combustible de la represa que es el agua No tiene un costo Y esta laguna que ustedes ven acá Es básicamente una gran batería Y con eso podemos ingresar energía barata A un sistema que por la crisis mundial Por la inflación mundial Por los dos años de inflación que llevamos ya a nivel mundial Por la crisis de los hidrocarburos Y por la crisis en el Medio Oriente Además de las dos guerras Pues están subiendo los precios de la energía a nivel mundial Y ustedes lo pueden ver en Europa En Latinoamérica, en Estados Unidos Como los precios de la energía están subiendo Incluso hace ayer Vieron como Estados Unidos le quitó las sanciones a Venezuela Evidentemente para tratar de sacar petróleo de Venezuela Por las amenazas de recortes de petróleos en el Medio Oriente Justo en el momento de la crisis Viene esta obra A ayudarnos a mantener los precios de la energía eléctrica Hablábamos de que la tarifa que se incrementó un 9% O sea, anunció que se iba a incrementar un 9% Ya no se podía bajar Porque el otro cálculo de tarifa es el No, es el 17 de enero El 15 de enero, perdón, 15 de enero Y que entonces se podía cambiar hasta el 15 de enero Pero, yo le decía Bueno, pero como aún no se ha facturado Se factura hasta en noviembre A lo que se está consumiendo ahorita Mañana vamos a enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Para poder cambiar la tarifa eléctrica retroactiva Y de esa manera, gracias a la energía barata Que va a generar esta precia hidroeléctrica No solo ya no va a haber el aumento del 9% Sino que además Hemos logrado reducirla a un 5% adicional Es decir, la electricidad va a bajar 14% En su totalidad Que es el 9% que se incrementó Que ya no va a surtir efecto Y ojo No es que no va a surtir efecto desde que se apruebe la ley Sino que no va a subir efecto retroactivamente Es decir, nadie va a pagar el aumento Y no solo eso Sino que también retroactivamente Van a recibir el descuento del 5% adicional En un momento de crisis mundial Donde en otros países está subiendo 20, 30% la energía Música Música